Él es el papá, trabaja vendiendo seguros desde la casa. Ella es la mamá, pasa todo el día en la cocina. Ella es Fefi, o sea yo, y paso todo el día haciendo contenido. Ella es Vane, la mamá de la consentida de la casa, Julieta. Él es Maxi, el peludo de la casa. Él es David, es futbolista y obvio es el papá de Julieta. Y él es el nene, o sea Steven, que si no está trabajando, está haciendo ejercicio. Y juntos somos los Oliveira, el reality en cuarentena. Miren, estamos en Easter, en familia. Así comienza. El nene regresó. El regreso del nene se va a llamar este capítulo. Dile hola, hola a todos. Mami, saludos. ¿Por qué no te grabas? Yo voy. Ok, ya le un mensaje a todos. Mi amor, él es Steven. Él es Steven, ella es la mamá de la casa. Hola, papá de la casa. Hola, dale a todos una bienvenida al reality. Diles hola. Bueno, pero parece que lo que viene es familia. Ay, guau, qué buena bienvenida. Diles a todos. Hola. Yo soy lo más importante de la familia. Y el que menos van a escuchar hablar en todo este reality, ¿por qué no querrá salir? Él es David, papá de Julieta. ¿Tienes que grabar a Maxi? Ay, oh, perdón. Y con ustedes, Maxi. Maxi, saluda a todos en el reality. ¿Saludas? Esta soy yo, en este. Yo acabo de decir que nos tenemos que arreglar. Pero, pues, ellos no se quieren arreglar. Echa el agua. Esta es mi mamá. Mi papá abre el vino y el sushi está listo. Le quita como que la piel. Camarógrafo, yo no tengo tanta experiencia camarografeando, ¿ok? Pero, continuamos con el reality, el cuarentena. Una desastrosa, esta amísima. Señora de este. Steven no nos quiere acompañar, pero en su casa se bebe dos botellas diarias de ron. Sí. Pero esto no es para mí, solo se lo voy a poner aquí a mi papá. Yo no, bebo. Miren qué belleza. Ay, qué hermoso. Hermoso en familia. Dios mío, nunca me habías grabado tanto y yo tan horrible. Yo también. Así pelean David y Vanessa. Mentira, no están peleándose, aman. Hola, compañeros. Steven fue al baño. ¿Qué hacías en el baño? Confiésalo. ¿Qué hiciste en el baño? ¿Por qué te tardaste tanto? Ay, estás bravo porque no podía decir que bebiste dos botellas diarias de ron. ¿Cómo te viste una ron? ¿Cómo te viste una ron? Me viste un tronco de ron. Él es mi novio picado. Toma Steven. Toma Steven. Sí, David sí, ¿no? No, David quiere whisky. Dios mío. Dios mío que te voy a matar. Mami, este es nuestro primer capítulo. No me puedes matar. Es nuestro primer capítulo. No me puedes matar en nuestro primer capítulo. Así es ella. Ay, sí, lo puedes decir en nuestro primer capítulo. Están a punto de ver una publicidad muy mala. Yo aquí, yo aquí y yo. Qué rico, qué rico. En verdad no habíamos confiado que no había comida para la casa, pero él fue en un chef y le pidió, Vanell le pidió los videos de cuando estuviera preparando la comida y pues bueno, nos lo debió y lo aceptó. Este por la bebé no lo hemos permitido. Estoy, ah, estoy buscando el pará. Eso estoy buscando. Me suelte el pelo. Ah, te peinaste pasale. Pero mejor. Te peinaste, ¿por qué no te mostraste antes? Claro que me peinaste. No, ya todos me habían visto fea. Bueno, sigo estándome. Si se maquilló y no, no me maquillé. No me maquillé, mene. Si hacen eso en la luz, se ve lento. No encuentro el pará. Está en mis zapatos, que se me dio. Se busca bien, que ya va a faltar después de agua. No, graben si tú no sé que es un desastre. Sigo, está en lo feo. Ay. Yo voy. Ay, qué desastre. No lo encuentro. Ah, ya, 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 ya. Lo encontré. No, está en lo que es cero. No, porque esto es para mí. Ay, miren, esto, miren. Esta es la aduana de esta familia. Como todo llegó ayer. Ay, qué bello. Como todo llegó ayer, todo aquí quedan 24 horas. Y este está limpiando porque intentó ir al Publix, pero está cerrado. Bueno, ya, esta voz de... ¿Qué? Que se vieron cómo durmió Julieta en la mañana. ¿Cómo durmió? ¡Ay, papá! ¡Oh, mira! ¡Es bueno, güey! Ah, yo lo vi, yo lo vi, es verdad, es verdad. Y ese es una oportunidad a la vi. Ay, no lo vi. No, pero no sé. Sí, 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 sí. Te sacó de la vecina. Ay, me dice. Dios, me dice que me alimento. Que yo, este, que yo he comido a todos los hogares. Sobre todo a los que más nos necesitan. ¡Al ataque! ¡Sí! Esto es lo mismo que ha hablado. Ellos quieren ya. Esto es lo mismo que ha hablado. Pero para este lado, con un plan que hagas. ¡Bucha! 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 búscamelo otra vez yo no veo la necesidad pero yo estoy en ese lado por la conferencia por la conferencia fue increíble por la decisión porque a pesar de estar en situaciones a pesar de tener situaciones difíciles Dios siempre nos bendice y nos da la oportunidad de estar todos juntos yo decía ayer de que ayer le dije a Valeria a Rosandra y a Paula que generamos en tiempos de escasez en abundancia en tiempos de escasez en abundancia así que wow cuando se fue a Ecuador su rontera a trabajar y comer como traje y ya cuando cuando se me dejó en un poco yo sé que le querían usar ropa ahora ¿y tú? ¿y tú? es de mi apurada para que sepan es de mi apurada ¿y tú? 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 Puedes compartir con todos Pero en verdad tienes que conectar un teléfono Y yo estoy lavando Esta torta la hizo mi abuela Pero bueno, hoy es domingo Ah, ya no está hablando No está hablando No lo puedes tocar Eso está en aduana Eso no ha sido inspeccionado por la aduana Esta es la aduana No puede pasar Nadie lo puede tocar hasta 24 horas después Pero si yo tengo cagado Miren, esta es nuestra tarde Ella es esta, esta Su canal de YouTube Aquí, Julieta Rendida Estuvimos a cabo en el baño Pero esto es lo más interesante Mi papá duerme ¿Qué ha aprendido? El capítulo que está viendo Muchísimas gracias Nene, está en el baño Ahí está viendo la serie Digamos que el nene es muy picado No le gusta que lo moleste cuando va al baño No entiendo Que no sale y se está tardando Se tardó Se tardó tanto en el baño Se tardó mucho en el baño Él sigue acostado Pero ya se despertó Esta se durmió Miren, se durmió No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no 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 te vas así Ven Ven No, no Ay, no, no Ay, Max Vete Vete Ay ¿Qué tal Breaking Bad? No Hola, bebés Bebés, perdónenme Perdónenme que les estoy pasando tantas cosas Pero es la gente como que escribiéndome ¿Me entienden? Nosotros estamos revisando Una persona por una persona ¿Qué pasa? Hay personas que pusieron email diferentes ¿Ves? Hay personas que le llegó el email Y no abrieron el email ¿Y qué han hecho? O sea, ¿qué han pensado? ¿Qué vamos a parar? Miren, ella es Valeria Y ella es Alessandra Saluden, por favor Están en nuestro primer capítulo El reality Los Oliveira en cuarentena Saluden Y la más hermosa La más especial de la casa Que no me dejaron presentarla Porque no estaba cambiada Julieta La más linda de la casa La nene La nene Que está hermosa Hermosa Abuela y nene La mini Aquí está Con todos ustedes Ay, ¿vieron esto? Miren Esto es un abrazo Que le hizo Mi primito Samuel ¿Verdad? El hijo de mi tía A mi mamá Porque la extrañaba Tía Cidi Te envío este abrazo Para que sepas Que te extraño Samuel Aquí vamos Seguimos Mientras Steven trata De Calmar a Julieta Su madre Está aquí Cantando sola Miren ¿Qué está pasando Detrás de la puerta? Nadie lo sabe Solo dicen Te voy a joder David Está David acaba de salir En este momento Abrió la puerta ¿Qué estaban haciendo? Ok Me voy Me voy Me voy No cobrar No cobrar Está bien Está bien Steven sigue tratando De calmar a Julieta Mi papá está allá Lleva, llleva, llleva Lleva, mami Lleva Pero no te pongas así No llores No, no, no Llorando, no No se llora No se llora No se llora No, no No se llora No se llora No, no Esperemos Que se repose Bueno La verdad Es que Me arreglé En Easter Y voy a salir Voy a ver Qué sensación Causo Hola ¿Ya estoy arreglada? Sí Hola Miren Miren Ahora sí Ahora sí Soy una chica De Easter Muy bien Vamos a ver Qué sensación Causo Tengo hasta Zapatos puestos Aunque no puedo salir Para ninguna parte Gracias Todos saben Que no puedo salir Para ninguna parte Gracias Vamos a ver al nene Ay miren El nene Está allá Estaba haciendo ejercicio Mi papá Chao Me voy para la casa Al lado No puedo salir Ya sé Pero bueno ¿Qué estás haciendo papi? El curso de barbería Muy bien Ey Muy importante Curso de barbería Y aquí Y aquí está El gran El inigualable Miren Ahí está mi mamá Ahí está mi mamá Mami Hola mami Ay mami Es para YouTube No te pongas brava No te pongas brava No te pongas brava Yo que me pinto bien Las uñas Y tú que me Ya 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 No te pongas brava No te pongas brava Ok Creo que mi mamá Se puso muy brava Luego de tirarle el agua Así con mi mamá Brava Pues Vamos a ver Qué pasa En el siguiente capítulo Si quieres seguir viendo Pues comenta mucho allá abajo ¿Qué está haciendo necio? Están discutiendo ¿Por qué están peleando? ¿Por qué? Digan la verdad ¿Por qué se están gritando? Papi Es domingo Ahí En el Ah Papi ¿Qué estás haciendo papi? Yo no voy a venir Y yo les amo Porque me dan la presentación De verdad Ay papi Ay Dios Ay Dios Y así es como David y Vanessa Discutan en cuarentena Sí Nos amamos mucho